Estamos en el estadio Víctor Manuel Reina, ya todo listo para el arranque de este partido, a punto de saltar al campo, ambos conjuntos, mi querido Fabián está ahí, pues se da el regreso de un hombre importante para Jaguares de Chiapas, en caso de Jackson Martínez, este hombre que por una lesión en el quinto metatanciano del pie derecho tuvo que dejar los campos, así que una buena oportunidad para regresar con los goles. Bueno, exactamente Carlos, muy buenas tardes a toda la gente, a todos los televidentes que nos siguen a través de Fox Sport Más, la verdad que un partido muy interesante donde se ha nublado un poquito aquí en Chiapas, ha bajado un poco la temperatura, obviamente todavía es bastante humedad, corre una leva brisa, y en el terreno juego dos equipos que quieren hacer historia, este Junior de Barranquilla que no hace historia desde hace mucho tiempo cuando estaba al derrama, y este Jaguar, un equipo joven en el fútbol mexicano que creo que tiene una posibilidad importantísima por las llaves de poder trascender, si hoy consiguen una cierta ventaja sobre un equipo que es muy competitivo, que en la fase de grupo termina segundo debajo de Cruzeiro, y que en la liga, al igual que Jaguares, no han hecho por tratar de sumar más puntos, creo que han apuntado un poco más a la Copa Santander Libertadores, y por eso están en octavo de final. Efectivamente, se entona el himno del Fair Play, en un protocolo internacional por supuesto. Es interesante donde Jorge Villalpando, y la verdad una línea importante donde vuelve Ismael Fuente que no había jugado el fin de semana, Martínez, Valdés y Razo, y obviamente es más bien Cabrera por la derecha, Esqueda por la izquierda, también Manso creo que va a estar libre, y arriba Antonio Salazar, y obviamente Jackson Martínez que vuelve con en ese número 10, que lo tiene también el capitán de Junior de Barranquilla, Jovary Hernández. Bueno, pues ahí está el silbatazo, la Copa Santander Libertadores a través de la pantalla de Fox Sports Más, un placer que nos acompañen en este Jaguares de Chiapas, frente a Junior de Barranquilla, bien de movimiento lateral, ya se marca la falta Chava, y no se esperaba que Jackson estuviera de inicio por esta situación de la lesión, ¿no? Así es, platicábamos con el profesor José Guadalupe Cruz, decía, todavía tengo la duda, creo que Jackson Martínez ha sido una buena posibilidad siempre para el conjunto de Jaguares, sobre todo en situación ofensiva. Lo recordamos al inicio del torneo, Carlos metiendo goles, después no solamente se lesiona Jackson Martínez, sino también una serie de jugadores en el conjunto de Jaguares, hay que decir a la gente que lo sigue en toda Latinoamérica, que es último en la tabla general del fútbol mexicano, pero su fútbol me parece que tiene un volumen más importante que eso, ha jugado en casa todos sus partidos de muy buena manera, porque los ha ganado, el problema de Jaguares es cuando sale. ...razo de Giovanni, y después un paje preciso por el lado derecho, gran gol de Junior, Fabián. Muy gran, muy buen gol, y esa fue la jugada por Giovanni Enorme, que la tira al centro del campo y el movimiento del jugador. Tiene que haber un poco más de rotación, Carlos, los jugadores, sobre todo en la delantera de Jaguares. Vamos a ver aquí, intentaban con Jackson, queda la deriva, el disparo cerca, por poco Antonio Sala, hasta el gol, sorprendía, quedó la pelota ahí muerta, pero le faltó la colocación. Buena intención. ...va a ser Martin Cabrera, que tiene que hacer el saque de manos, sabe perfectamente que se va, no le gusta el cambio, ahí está el gesto, ingresa el onchis, que es Alan Zamora con el número 8, así está la situación, ya lo comentábamos, ahí está el movimiento táctico, ahora vamos a... ...del área, servicio de Ricardo Esquera, el remate que va hacia afuera, sí. La pelota le bota, pero tenía la posibilidad también de habilitar a un compañero, o ganar unos dos metros y poder pegarle. Acá se ve un poquito la falta de convicción que tiene la defensiva de Junior. Ahora viene Damián Manso para el cobro, a primer poste, queda corto, después otro intento que se va muy desviado, es Ismael Fuentes el que lo intenta, pero... ...precipitado de nuevo, sigue Luis Carlos Ruiz, atrás acomodando, se va, que estira la suerte del portero, cuidado, está el segundo. ¡No! Se salva Jaguares milagrosamente, tiene que aplicarse Ismael Fuentes, pero qué llegada. Vamos a ver aquí el disparo de Manso el arquero, qué tiro, vaya disparo colocado por parte de Manso, pero mucho mejor Sebastián, debiera, iba a ser un golazo. Ahí está la repetición, excelente el arquero para mandarla hacia tiro de esquina, viene. Se mete como un cuarto central, sabemos que puso una línea de tres el propio intentando buscar más gente y mayor compromiso en el medio campo. La oportunidad de trascender a nivel continental, buena opción para Jaguares, viene centro, Jackson, la mata, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Jaguares! ¡Jackson Martínez reaparece con este sólido remate para doblar a Viera, el empate a uno, ahí es lo que viene, lo mejor del encuentro! Sin duda, cuidado con esta, el tiro que va hacia afuera, Hulk Salazar. El hombre verde queriendo hacer daño como viene. Me parece que lo intenta bien, porque muchas veces al intentar retener, al intentar acomodarte, ahí pierdes un tiempo importante, simplemente le pasó un poco desviado. Sí, le pasó un poco desviado, pero creo que lo intenta bien, le pega a lo mejor demasiado bien el balón. En un ajuste, el señor Quintamani, y sí, ya llamó a un elemento el señor, sí, Chabas. A Víctor Cortés. Taxo Martínez, a toda velocidad por el centro, Edgar Andrade, se tiene confianza por el tiro, apenas a un costado. Primero, esa gran victoria de Barcelona sobre Real Madrid, en la UEFA. Cuidado con esta, el recorte, aguanta, pase, barra excelente la defensiva. El servicio y la pelota que va a un costado cerca, Fuentes, que dice no puede ser. El Chupallita Fuentes le dicen en Chile a Ismael, Chupallita porque él es del campo, del sur de Chile, y se usa en estos gorros típicos de los campesinos, entonces le dicen el Chupallita Fuentes. Hernández aguanta, qué buen balón, excelente llegada, viene Junior, aguanta el guardameta. ¡Viva! Bien la intervención de Jorge Villalpando y nuevo. La gente de Jaguares ahí por el centro y después obligando a este tiro que le complica al guardameta Jorge Villalpando para que sea. ¿Por qué los equipos no pueden jugar entre competencias los equipos mexicanos? Claro que pueden, obviamente si la federación se pone las pilas por decirlo así, ya es un calendario de acuerdo a las competencias internacionales de donde vayan a participar los equipos mexicanos, se podría organizar mejor esta situación. Una culpa también de los directivos que le dan mucha prioridad a la liga local, prefieren sacar resultados al espectáculo y no se dan cuenta de la trascendencia que tiene este tipo de competencias. Bueno, la prioridad la tiene la Libertadores, en México la prioridad la tiene el torneo de liga, pero el problema es cuando se te pegan los partidos, ¿no? Sí, pero si tú haces un buen crucigrama y te metes a las fechas que tiene la CONMEBOL, a las fechas que tiene la CONCACAF, planificas bien los equipos que van a ir a ciertos torneos, les da las facilidades correspondientes, se puede competir en los gols fácilmente. Físicamente México está capacitado por los jugadores de poder competir y jugar dos partidos a la semana. Mira, hay que decirle a la gente que el fútbol mexicano es el único que participa prácticamente en dos confederaciones diferentes. Ya para cerrar el tema de los equipos mexicanos, pues una propuesta que he mencionado en varias transmisiones, en lugar de ir los mejores equipos en un torneo de apertura, a lo mejor mándate por lo menos a los mejores equipos en la tabla del porcentaje, en la tabla de los cocientes, y así evitas que un equipo con problemas de descenso, como el caso de Jaguárez, no tenga que jugar la Copa Santander Libertadores en esa circunstancia, porque de hecho al arranque del próximo torneo local, Jaguárez está en la antepenúltima posición, solamente supera a Tecos de la Autónoma de Guadalajara, y por supuesto al nuevo equipo que ingrese a la primera división. Pásen un buen resultado. También, mejor que vaya quien quiera, qué entrada, qué entrada de John Villáfora y vendrá el cartón amarillo, chaval. Así es, tratar de conseguir lo que habían logrado en los últimos partidos aquí, ganarlos. Sí. Ahora, es un equipo que ha tenido mala fortuna, en este momento mucha infusión y todo, pero es un equipo que propone, que impone. Sabemos a lo que juegan los equipos del Profe Cruz, y eso es importante.